Los apagones amenazan el crecimiento de la economía china, que casi en un 60% está impulsada por el carbón. Los altos precios de este material, además del control estatal sobre el valor de la electricidad y unas rígidas metas de emisiones, conspiraron para poner en aprietos el abastecimiento eléctrico. En Guangdong, un centro manufacturero que produce masivamente desde aparatos electrónicos hasta la ropa que China exporta a todo el mundo, cadenas enteras de abastecimiento han sufrido apagones o restricciones durante semanas. Algunas máquinas con alto nivel de consumo eléctrico han sido desconectadas y se han reducido los horarios de trabajo para aliviar la presión sobre las redes locales. Seguimos requiriendo a los proveedores que cumplan sus plazos. Les pedimos que hagan turnos de noche o que usen sus propios generadores de electricidad para garantizar que la producción sea fluida. Pero también enfrentamos costos crecientes por los cortes de electricidad, ya que los proveedores tienen que aportar capital adicional para completar el trabajo. Los dueños de las fábricas dicen que las próximas semanas serán críticas para atender los pedidos de exportaciones, ya afectadas por los crecientes costos del transporte marítimo. La falta de energía se da en momentos en que la demanda de electricidad en el país creció a niveles previos a la pandemia, con menos oferta por las restricciones a la importación de carbón de Australia debido a un diferendo político. Al mismo tiempo, las estrictas regulaciones chinas sobre los precios de la electricidad recargaron sobre las plantas generadoras el aumento del precio del carbón. La crisis llevó a las calificadoras Goldman Sachs y Nomura a bajar esta semana sus previsiones de crecimiento chino. Gracias. Gracias por ver el video.